Preparándose. Partieron. Compartido en el primer lugar. Segundo, Ascorguer. Tercero, Superlindo, está a corta distancia. Superlindo al primer lugar. Segundo, Ascorguer, cubre al 900. Tercero, Cat Bay. Al tercer lugar, Bárbaro Guerrero. Cuarto queda, Roman Lawyer. Quinto, Cat Bay. Sexto, Soñar, Soñar. Al séptimo, Compartido, penúltimo, Expo Adani. Último, a medio, por los palos, Get Back. Girando la curva. Superlindo mantiene el primer lugar con cuerpo y medio. Entrando a tierra derecha. Segundo, por fuera, Bárbaro Guerrero. Tercero, Ascorguer. Cuarto, Roman Lawyer. Quinto, Soñar, Soñar. Sexto, por los palos, se ubica Compartido. Las últimas ubicaciones, Get Back. Pasaron los 400. Ascorguer reacciona por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, a la ventaja, Bárbaro Guerrero. Tercero, Roman Lawyer por los palos. Cuarto, Superlindo. Quinto, Soñar, Soñar. 200 metros finales. Ascorguer mantiene el primer lugar. Pescuezo de ventaja sobre Bárbaro Guerrero. Tercero, por fuera, Soñar, Soñar. Sigue con cabeza de ventaja. La aumenta pescuezo, Ascorguer. Segundo, Bárbaro Guerrero. Sigue con pescuezo de ventaja y gana Ascorguer. Segundo, Bárbaro Guerrero. Tercero, Compartido. Cuarto, Soñar, Soñar. Quinto, Roman Lawyer. Sexto, Superlindo. Séptimo, Get Back. Octavo, Expo Adani. La última ubicación, Cat Bay. Reñido final para esta competencia. Y luego de bregar varios metros, Ascotguer logró liberarse del asedio del número 9, Bárbaro Guerrero. Gonzalo Ulloa sigue las victorias para Inés Mafud y las sedas del Ali, Cahue. Décimo, quinta, carrera. Primero, el 2, Ascotguer. Segundo, el 9, Bárbaro Guerrero. Tercero, el 1, Compartido. Cuarto, el 8, Soñar, Soñar. Quinto, el 6, Roman Lawyer. La décimo, quinta, carrera fue ganada por medio cuerpo, el tercero. A tres cuartos cuerpos, el cuarto. A tres cuartos cuerpos, tiempo para 1.100 metros. Un minuto, 7 segundos, 87 centésimos. A tres cuartos cuerpos, tiempo para 1.100 metros. A tres cuartos cuerpos, tiempo para 1.100 metros. Preparándose. Partieron. Compartido en el primer lugar. Segundo, Ascotguer. Tercero, Superlindo, está a corta distancia. Superlindo al primer lugar. Segundo, Ascotguer, cubra 900. Tercero, Cat Bay. Al tercer lugar, Bárbaro Guerrero. Cuarto queda, Roman Lawyer. Quinto, Cat Bay. Sexto, Soñar, Soñar. Séptimo, Compartido. Penúltimo, Expo Adani. Último a medio por los palos. Get back. Girando la curva. Superlindo mantiene el primer lugar con cuerpo y medio. Entrando a tierra derecha. Segundo por fuera, Bárbaro Guerrero. Tercero, Ascotguer. Cuarto, Roman Lawyer. Quinto, Soñar, Soñar. Sexto, por los palos. Se ubica Compartido. Las últimas ubicaciones. Get back. Pasaron los 400. Ascotguer reacciona por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, la ventaja. Bárbaro Guerrero. Tercero, Roman Lawyer. Por los palos. Cuarto, Superlindo. Quinto, Soñar, Soñar. 200 metros finales. Ascotguer mantiene el primer lugar. Pescuezo de ventaja sobre Bárbaro Guerrero. Tercero por fuera, Soñar, Soñar. Sigue con cabeza de ventaja. La aumenta Pescuezo, Ascotguer. Segundo, Bárbaro Guerrero. Sigue con Pescuezo de ventaja y gana Ascotguer. Segundo, Bárbaro Guerrero. Tercero por partido. Cuarto, Soñar, Soñar. Quinto, Roman Lawyer. Sexto, Superlindo. Séptimo, Get Back. Octavo, Expo Dani. La última ubicación.